Bueno y le indicamos que un sargento de la Policía Nacional se encuentra gravemente herido en el Hospital Nacional tras estrellarse contra un poste de tendido eléctrico en la vía transísmica, esto en la entrada de milla ocho en las cumbres. El poste cayó sobre el carro del representante de Chepo que pasaba a pie por el lugar. Roberto Cubilla, nos amplía Roberto. Así es, efectivamente Guadalupe, la situación es que el sargento se durmió según informan sus compañeros del tránsito que atendieron el caso. Fue muy temprano a las seis de la mañana, el carro iba con sentido hacia las afueras de la ciudad y este vehículo del sargento es un Hilux blanco con placa 989481, choca a un Hyundai Tucson color rojo con placa AE2797 conducida por Francisco Escobar. Luego el carro blanco del sargento choca el poste que cayó sobre el carro número 37 del representante de corregimiento que corresponde al representante Cristóbal Jiménez de Chepo Cabecera, él es el representante suplente del corregimiento de Chepo Cabecera. Nosotros comenzamos con uno de los afectados y también con el mayor Zanjur de la Policía Nacional quien estaba acompañado por el comisionado Cerezo, quien no quiso dar detalles al respecto, veamos. Yo venía de Panamá hacia acá, entonces el semáforo iba a cambiar, cambió a María y yo me estaba parando y en el momento vino el señor del Hilux blanco, venía en exceso de velocidad, se abrió, se salió de la carretera, entró, me pegó y le pegó al poste, que ustedes pueden ver el poste como se cayó por el exceso de velocidad que venía. Estamos investigando, entonces voy a tomar el primer miso para dar las declaraciones. Oye, el comando Fanuco tiene que darme la... Hay un sargento herido en este accidente, un miembro de la Policía Nacional. Todavía no puedo dar las declaraciones, estamos investigando. ¿Cuál es el estado de salud de él, que fue llevado a un hospital? No sé, no sé. Es evidente, está uniformado con todos sus implementos. No sabemos decir ahora mismo, debemos investigar. Yo le estoy informando, él tenía todos sus implementos, su uniforme. Así es, efectivamente, este mayor Zanjur y el comisionado Cerezo evitaron dar detalles relacionados con este accidente que ocurrió a las 6 de la mañana aquí en la entrada de Villa 8 en las Cumbres, en la Vía Transcípica. Este es el reporte lamentable, Guadalupe y Don Iván Doroso.